Yo estoy de acuerdo con Ricardo Casares. Está bien, mis hechos, está bien, muy respetable. A mí me gusta ver variedad en mis personajes. Que no se cuelguen de la fama de uno. ¿Tú quisieras ser James Bond? Yo quisiera ser James Bond, la verdad, algún día. De Aguascalientes para Inglaterra. Me gustaría cantar en Mist, me gustaría, por ejemplo, Un Pato Moreno, imagínate. Un platito feo. Bueno, ok. Mi Capi, de lengua me como un taco, se trata este día. ¿Me ayudas, por favor? Sin duda, mi search. Echa a la pantalla el menú. Dice, Giste. Ajá, es el primero. El segundo es, Penjo. Godínez. Godínez, ok. Mucha precaución, mucha precaución. Son tres palabras, son tres palabras. La segunda, me siento identificado. Vamos a ver el origen. Primero, ¿qué es el Giste? El Giste, según yo, es como una protuberancia que te sale en cierta parte del cuerpo, pero es como con la que puedes pintar al mismo tiempo. No, no. Es más, te voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que tú sabes qué es el Giste. Ajá. ¿Te gusta el Giste? Siento que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí te gusta el Giste. Cuando chupas, ¿te gusta el Giste? Sí. Sí. A ver, aquí todos, a eso nos dedicamos. Entonces, sí, me encanta. Me gusta. Bueno, el Giste es la espuma de la cerveza. Ah, qué es el gráfico, por favor. Giste viene de Gischt, igual espuma. Nada más que Gischt, así como en alemán. Gischt. Ah, ok. O sea, lo que te queda aquí cuando chupas, ¿no? Exacto. Así. Perfecto. Espumoso. Espumoso. Ahora, te voy a dar un dato cultural. Si usted bebe, no estamos promoviendo eso, ¿eh? Pero solamente hay que entrar a la cultura. Lo respetamos. Si alguien sirve esa bebida llamada cerveza, es mejor servirle en vaso. Sí. Porque si la bebes de la botella, el Giste es el dióxido de carbón. Te inflama más. Te inflama. Entonces, cuando dices, ah, es que yo no bebo eso porque me empanzó, ¿no? Es porque la estás tomando principalmente de la botella. Yo a veces me pongo una caguama entre las piernas cuando voy manejando, cuando hace mucho calor. Eso es muy irresponsable, ¿verdad? No, 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 Capito. Porque se me inflama de más. Eso no. Bueno, vamos a la segunda. Ten mucho cuidado que aquí nos jugamos la chamba. Échala por fuera de la pantalla. Pen-e-jo. No, 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 Pen-jo. 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 Ahí hay dos letras que no vamos a decir. La D y la E. No, hasta que no quede duda, pues. De manera, en horario familiar. Sí. Dime un sinónimo de horario familiar. No sé, ¿un nombre? Nombre. Nombre. Inútil. Inepto. Inútil. Inepto. Tonto. Tonto. Bueno, lo usamos mal. Túpido. Lo usamos mal. ¿Qué? El verdadero significado de la Real Academia significa que eso es una protuberancia. Ah, sí. Una protuberancia. Ajá. Echa a la pantalla porque está mal significado. Es un pelo que nace en el pubis y en las cingles. O sea, todos tenemos nuestros... Exacto. Exacto. Cada quien tiene sus... ¿No? Todos tenemos un pelo. Al menos. Mínimo uno. Mínimo uno. Y cada quien agarra el suyo. Exacto. Lávatela, por favor, a la pantalla. Trabajo de Godínez. ¿Qué es? Es esta persona que se desempeña en una oficina y cumple con ciertos requisitos, como traer aquí su gafet con el yo-yo, traer sus recipientes, entrar a tandas, todo eso. Ya todos tenemos nuestro topper que le llaman, ¿no? Ah, efectivamente, sí. Sí, también este... Somos Godínez. Correcto, todos somos Godínez. Bueno, ¿pero por qué Godínez? ¿Por qué Godínez es el de la oficina o el burócrata? ¿No será que esto viene como de, según yo, venía de una serie de la televisión mexicana, ¿no? Como de mi querida secretaria, algo así, estos que utilizaban... Y más bien, de una telenovela llamada Gutierritos. Ah, mira, ahí está. Es el antecedente más lejano, pero me di a la tarea con Arturo Flores, editor de la revista Playboy. Él escribió un libro sobre los Godínez. Y le pregunté cuál era el antecedente y me dijo, hay dos situaciones. Este Gutierritos que vimos y el señor Adal Ramones, que cuando en sus monólogos se refería a los oficinistas, a los burócrata los llamaba Godínez. O sea, él, también términos como inguesú, pum, pum, una ribototota, y el olodigo yo, ¿también está Godínez? ¿También? No puedo creerlo. ¿Ahí está? ¿Te gustó? Es un genio, güey. Es un genio, güey. Sí, sin duda. Bienvenido, mi Capi. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!